Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda a su amigo Gabo Rockstar para invitarte a la segunda edición del concurso Capturando la Historia. Este es un concurso básicamente de fotografía y video soportado por las comunidades arroba BDC, Venezuela Andertubers Community y Gabo Rockstar. Bueno, para la temática de esta edición vamos a hablar sobre el disco de acetato. El disco de acetato en su época tuvo gran importancia, utilizaban aquellos aparatos del tocadisco, que seguramente recordarán, donde una aguja era colocada entre el disco y hacía que el mismo produjera un sonido, esas son las canciones de los mismos. Bueno, acá tenemos por ejemplo el de José Feliziano, un disco hecho en el año 1977. Hace cuatro décadas aproximadamente y por eso lo considero un objeto rezo. Aquí está el disco de Christopher Rocks, un cantante anglosajón, que canta en alemua inglesa. Y estos discos también tenían para que nosotros nos aprendieramos las letras de las canciones. Bueno, te dejaré más información de este concurso en el enlace del video. Fíjense, tenemos varios discos de acetato. Tenemos 10 a repartir en premios, 5 para el primer lugar, 3 para el segundo y 12 para el tercer lugar. Acá, como te dije antes, te dejaré más información en un enlace para el concurso. Este concurso es desde el 16 de febrero hasta el 29 de este mes. Así que te animo a participar, invita a tus amigos y cuéntanos la historia del disco de acetato. La importancia que tuvo para ti en su época. Así que nos vemos próximamente y te deseo suerte en el concurso. ¡Suscríbete al canal!